B.J. Rubén Sentí cuando se fue, un beso me dejó Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto No te... Cuando creas que las caras se vive Y me sientas lejos de tu mente M.J. Recordations Pero al saber, súper verde Ya, ya, sí quedé Toco, solo y muy triste A, 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 a. Turdito ya por un paso Por, 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 por la, 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 la duda de los senos, senos, senos Somos los creativos musicales Sonando en todas partes Estoy volviendo loco por ti No sé cuándo podré resistir Con mi corazón, corazón Casi no encontrar Te guardo record En este o no tenerte Me da lo mismo No me diga, diga, diga Por ahora Tus mezclas preferidas Te vas a traer con todo Te da un enterrado Con todo recuerdo De tu maldito amor Music Record Edition Mezclas 100% salvadoreñas DJ Roffy Tus mezclas preferidas El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno Recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime 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 En quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor DJ Roffy El radio está tocando tu canción Tus mezclas preferidas Ni un adiós DJ Roffy Tú me dijiste Cuánto de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu palo Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme Y a olvidarme Sin tu palo Sin tu palo Me iré muriendo Sin tu palo Me iré muriendo No me digas Que ahora te extraña Porque yo He cambiado Contigo Si tú misma Me abriste Las alas Fue tu modo Razón y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar Donde no era mi nido Muchas veces Te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente Si estás con mis hijos Porque a solas Aunque vivamos Aunque vivamos Como rivales Frente a ellos Tú les dices Tú les dices Que no se preocupen Que seguimos Muy enamorados Que tu cuerpo Como de hielo Me brindan El calor El calor Que yo siempre he deseado Porque yo no me he deseado Porque yo no me he deseado Porque yo no me he deseado Música Música Record Al menos rescatar el grito de piedad que implora el corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que ya era imposible Suspensa infernal, sentencia a olvidar, mi lindo mi corazón El PJ que hace latir tu corazón Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me engañen Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te sube querer, con toditita mi alma Eres la fe más que Dios, convirtiera en mujer, para bien de mi vida Por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer con sentida Por eso leo mi voz, y diciendo tu nombre y pidiendo que amo Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente, yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Aturdido y abrupando Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un noemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y brilló un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino En la cantina este grito A todos estremeció Mozo No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero Que mentido Mozo Mozo Sirveme la copa rota Sirveme que me destroza Esta fiebre de objeción Mozo Sirveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Tres años Los creativos musicales Dándote Buen musicón En todo El Salvador Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Les dije que moriste Y los llevé al patio Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A las que los dejó Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito lo recuerdo Solito lo recuerdo Solito lo recuerdo De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que les diga? De un modo que reviva A la que se murió Music Record Editions Somos los creativos musicales Sonando en todas partes El DJ El DJ que hace latir tu corazón DJ Robin Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ir a ocultarlo ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivimos mi ser? Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir DJ Robin Tus mezclas preferidas Van creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo No me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ir a ocultarlo ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivimos mi ser? No estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Dijiste amor Que nunca más me buscarías Y ya ves no es cierto Porque lo que me prometiste No lo estás cumpliendo Ya ves que no Se ve que no pudiste hallar Que el amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos te extrañabas Y ahora vuelves hacia mí Buscas consuelo Más tengo el corazón Corazón de hielo Y un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un alma nuevo Te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Music Record Vision Sonando en todas partes DJ Jove en la mezcla Amor Es mucho tiempo Que no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Quédate 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 Amor Sé bien que fue una vulga Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro Sería un reencuentro De amor Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Tus mezclas preferidas Music Record Editions